Ven, decí mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herí, no les ofenda más. Sepamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén. Luzes que brillan juntas, velas que juntas se encienden por la esperanza. Rieles que juntos recorren los mismos carriles, y van a acabar al mismo lugar. Aves que vuelan con otras, verso que sigue otro verso al cantar ante la vida. Barcos que cruzan los mares aunque separados, sabiendo en qué puertos se van a encontrar. Son así los amigos que yo encontré, mis amigas y amigas de sueños y ver. Vente, decí mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herí, no les ofenda más. Sepamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén. Gente que sueña juntas, gente que hasta pelea, se enoja y perdona. Un sentimiento fuerte, aún más que la muerte, nos hizo vivir esta fraternidad. Vidas que fluyen juntas, ríos que no se encuentran, más van para lejos. A veces que vuelan juntas, sabiendo que un día, así es la vida, ya no se verán. Quedará el recuerdo que aquí se vivió, mis amigos y amigas de sueños y yo. Vente, bendecid mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herir, no les ofenda más. Sepamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén. Bendecido Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén.